Bienvenidos un día más a mi canal, este es un juego que ven invitado, un juego que veo entretenido y divertido y bueno antes de comenzar te ponen aquí que para nadar en riquezas en esta tierra debes pagar con sangre, caba hondo y sueño lo grande. Me gusta, no sé, está bien. Bueno el otro día estuve probando el juego obviamente porque no sabía bien cómo iba y jugué en el modo sandbox y luego modo historias. Jugué nada 10 minutos si llega o así, jugué un poquito simplemente para ver cómo iba el juego y me pareció bastante interesante. Vale, César da una calada larga a su cigarrillo para calmar los nervios. Se escucha un murmullo al otro lado de la línea y a continuación un chasquido. ¿Diga? Hola, me llamo César. César Garcetti. No sé si estará bien pronunciado, vale, pero bueno, da igual. Llamo por el enuncio que pusiste en el periódico. ¿Estás buscando un socio? ¿Quién soy? La voz del desconocido es rica, suave y cálida como el café recién hecho. ¿Amor o negocios? Puede que haya guardado el número equivocado. Depende de lo que busques. Hijo de puta. ¿Esto cómo lo produce? Joder, es que es... Claro, dices hijo de puta, pero hijo de puta, no sé, no sé. Hijo de puta, no tengo tiempo para gilipolleces. Suena una risa al otro lado del auricular. César da otra carada honda a su cigarrillo, que se consume aún más. Discúlpame César, hagamos un borrón y cuenta nueva, ¿vale? Esta tierra voy a dar mucho dinero, pero tal empresa es demasiado grande para un solo hombre. Necesito a alguien en quien confiar. ¿Puedo contar contigo? ¿Me vas a contratar? ¿Así? ¿Sin más? Es evidente que eres una persona muy capaz. Te dejaré una de mis residencias, junto con el dinero que alberga entre sus cuatro paredes. Suprovisarás mi operación de novatos. Esto es horticultura básica. Consiste en cultivar y vender flores. Nos lo tomaremos como una prueba, ¿de acuerdo? Antes de que César pueda responder, el cigarrillo le queman las yemas de los dedos. El dolor le arranca la maldición de los labios y el desconocido ríe de nuevo. Maravilloso. Te avisaré cuando esté hecho. Buena suerte, César Garcetti. Lo vamos a dejar en César, ¿eh? Vale. Aquí tenemos una nueva misión que tenemos aquí en las misiones. Vale. La residencia contiene tu capital inicial. Cientos de miles de dólares en dinero negro. Usa ese dinero para construir unas instalaciones de producción. Para empezar la construcción, elige el edificio que necesites. Colócalo dentro del alcance de la residencia y conectarlo con carreteras. Vale. Ahí básicamente ya el juego nos está guiando, ¿no? Antes de nada, opciones, por favor. Es más que nada con la música. Vale. A todo esto. Estamos en 1 de enero de 1990. Otra cosa que me llama mucho la atención y me gusta del juego. Es que puedes robar, ¿vale? De repente atracas el banco y consigue dinero negro. Yo le voy a dar. Pero es que ese dinero no sé dónde va, ¿vale? Vamos a probar. Tenemos 60.000 y 4.890 dinero legal. Vale, se supone que ahora mismo está, pues, atracando el banco. No sé, no sé. Vamos a esperar, ¿vale? Vamos a esperar. ¿Esto qué es, tío? Una prisión. ¿Mola? ¿Cómo está hecha? Me gusta el puerto. La verdad es que esto es grande, ¿eh? Ahí, no sé, mola. Hice más en modo historia ahora mismo, ¿eh? No estamos por libre. Vale, le hemos conseguido ese dinero a dinero negro. ¿Eh? Mola. Robo realizado. Detalles. Has robado el edificio amado. Tienes 12.720 dólares de dinero sucio. Será mejor sacar el dinero lo antes posible. Fecha del evento, el 2 de enero. Interesante. Nos vamos aquí, ¿no? Sí, a ver. Vamos a darle. Me gustaría ir aquí. Vale, me hace gracia porque cuando muevo al hombre este, lleva detrás una fugota y un coche, tío. No sé, no sé, no sé. Es curioso, ¿no? Vale, ahora tenemos que hacer lo que ponía. Que sería una granja y almacén también. Vale. Primero vamos a poner la granja. A ver. No. La granja he dicho, tío. Granja. Solo se puede poner en zonas verdes. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerla aquí. Y aquí. Vale, ahora necesitamos el almacén, sí o sí. Esto lo sé porque ya lo estuve probando, obviamente. Si no, no lo sabría, claro. Y yo creo que... Vamos a ver. Lo vamos a poner aquí, ¿no? Si entra dentro del alcance. Así que guay. Vale. Ahora lo siguiente. Hay que poner la carretera. No me hacen dura. Vale. Dar a servicio. Vale. Ya. Vale. Mantenimiento. Esto ya no sé si es dinero negro o no. Yo creo que... No sé, no sé. No sé cómo va el rollo ahí. No sé cómo va el rollo, pero bueno. Carretera. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner... Podríamos poner un punto directo. Pero claro. Yo creo que va a ser mejor eso, ¿no? Que haya puntos directos. Así. Yo creo que sí. No sé. ¿No? Y que pase de aquí a la carretera mismo. ¿No? Más o menos. Si quieren ir allí. Lo vamos a hacer súper sencillo, ¿no? Pum. Entran. Sale. Lo construye. Vamos a ver cómo va. Yo creo que así es todo juntito, ¿verdad? Y está cerca. Es decir, no está lejos. De hecho. Dentro del alcance de residencia. Está dentro del alcance. Usa dinero para construir. Vale. Ya está. Vale. ¿Y ahora? ¿Por qué esto no funciona? Vale. Eso ya está puesto. Vale. Ah. Está esperando que llegue el dinero. Claro. Vale. 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 Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Las carreteras no han ido bien. Las carreteras no han ido bien. A lo mejor tienen que ir... Yo que sé. A ver. Así sí que van. Interesante. O sea. Que así sí que va. Claro. Entonces. Bueno. Vale. Vale. Más o menos lo vamos a hacer así. Sí. Y... Bueno. ¿Por qué no? Lo podemos hacer... Así. ¿No? Aunque yo hubiese hecho más bien de aquí directamente. Pero bueno. De igual. Tampoco está tan tan mal. ¿No? Así. No sé. Vamos a ver cómo va la cosa. Vale. Ahora mismo estamos gastando dinero negro en teoría. ¿Vale? Vale. Lo has completado. Perfecto. ¿Y ahora qué? Vamos a esperar a ver. Sí. Vamos a esperar. Vale. Puedes convertir el producto en dinero negro a través de puntos de ventas como aerodromos, puertos y aduanas. Interesante. Vale. Entonces... Ahora... Sus habilidades. Vale. Lleva... Sus habilidades generales de tener... Vale. Tercero como destino. Ah. Vale. Como destino. Como destino. Como destino. Destino. Vale. Vale. Perfecto. Bien. Lo iba a poner ahí, ¿sabes? Digo. A ver si... Vale. Ya está hecho, ¿no? Creo que sí. Ahora, si cogemos a este... No, entonces sería moverlo primero aquí. ¿No? Lo movemos ahí. A ver cómo van. Vale. Van todos juntitos. Y ahora... Entregar esto aquí, ¿no? En teoría ya era él. Vale. Va para allá. Perfecto. Oye. Perfecto. Me gusta. Caga el camino. Hostia puta. Tienen que entrar a la ciudad. Para dar la vuelta. Y no podemos hacer... No puedo, tío. Mirad, qué pena. Es que si no digo cojo. Joder. Y por aquí. Pum, 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 pum. No te queda tanta vuelta, tío. Mira qué vuelta da. Loco. Madre mía. Me parece exageradísimo, tío. Modo rápido. ¿No? Si no, no tenemos aquí todo el día. No tenemos todo el día. Para ver cómo entrega el apio. Vale. Ya hemos conseguido. Lleva apio. Vamos a andar al almacén. O sea, apio dicho opio. Bueno, da igual. Vale. Este llega del almacén, me parece. ¿No? Sí. Ahí estamos. Perfecto. Lo hemos conseguido. Vale. Vale. Siguiente. Produce. Vale. Eso llevo dos de 25. Vende. Vale. ¿Cómo va esta hora? A ver. Supongo de envergancia ilegal. Mediante los... Vale. Ya me he recibido dinero negro. Vale. Perfecto. Y como digo yo que voy a venderlo. ¿Se vende solo? Vale. Se vende solo. Se vende solo. Vale. Yo no puedo cambiar precio. No puedo hacer nada. Vale. Vale. Metanfetamina. Cocaína. Cannabis seco. Y opio. Vale. Perfecto. O sea, se está vendiendo ya él solo. Automáticamente. Vale. Me gusta. Me gusta. Interesante. Esto es todo en modo rápido, obviamente. Porque si no aquí nos tiramos todo el día. Básicamente. Ojo en lo que nos están diciendo. Vale. Fijaros en esto. El dinero te permite mantener desarrollado tu imperio. Lo que quiebra supone el fin de la partida. Vale. La quiebra. Perdona. Hay dos tipos de dinero. Negro y legal. Aquí tenemos legal y negro. Vale. Para transformar el dinero negro en legal necesitamos los bancos, tío. Porque el dinero va a los bancos de los bancos. Pumba. Lo haces así. Interesante, tío. Interesante. Vale. Lo hemos completado. Y ahora dice... César carga con esfuerzo la última caja en la guarda detrás de la avioneta blanca. El piloto se le acerca y le tiene un teléfono enorme de color negro. LOL. Dígame. César Garcetti. La voz del desconocido es inconfundible. Si es que te daría un beso. Nos has ayudado a construir unos sólidos cimientos. Confía en un hombre de fe si quieres obtener beneficios rápidos. César se calla de repente. Me conoces bien para ser alguien con quien solo he hablado por teléfono. ¿Cómo sabes que soy un hombre de fe? ¿Es raro que uno investigue a su nuevo socio? Mi madre es una mujer temerosa de Dios y yo intento ser buen cristiano por ella. La verdad es que no soy más santo ron que nuestro negocio. Espero con ganas que volvamos a hacer negocios con padre. Un hijo leal a su madre es algo impagable. Y estoy seguro de que ella estaría de acuerdo con eso de que las manos limpias no ofenden a nadie. ¿O no? El dinero negro es como el carbón. Un combustible casi interminable que te ensucia las manos y deja rastro allá por donde pasa. Nuestras manos tienen que estar bien limpias. Nuestras manos. Te he proporcionado más fondos. LOL. Tomémoslo como una inversión. ¿Vale? Compranos una compañía de taxis en Amado. ¿En serio? ¿Quieres una compañía de taxis? Me pondré en contacto contigo pronto. Interesante. ¿Dinero legal? ¿Lol? ¿Dinero legal? ¿Lol? ¿Qué me trago? ¿Más dinero legal? Bien, bien. Por mí bien. No sé. ¿Construye una compañía de taxis en Amado? ¿Usa accesor para transportar dinero negro? Vale. Ponemos la compañía de taxis. Blanquea 1.080 de dinero. Ah, 1.080 dólares. En dinero legal. LOL. Me mola. Pues ahora supongo que el rollo sería... Vale. Entonces, ¿dónde puedo crear las cosas, tío? ¿Cómo lo construyo? Supongo que te dan... Vale. Vale, interesante. Pero entonces... A ver. A ver. Vale. Inspeccionar edificios. Compañía de taxis. ¿Dinero legal? ¿Dinero sucio? ¿Puedo pagar con dinero sucio, tío? Ah, si no, uso el dinero legal, tío. Claro que sí. A ver si me deja, eh. No lo sé. Vale. Esperando que llegue el dinero de la construcción. No, LOL. A ver, a ver. Vamos a ponerlo en modo rápido, va. A ver cómo llega el dinero. O qué pasa. No sé. Esperando que llegue el dinero. Pero... ¿Cómo llega ese dinero, tío? A ver, lo pregunto. No sé. A ver tú, tío. Deja ya de entregar, por favor. Deja ya de entregar. Me estás poniendo nervioso. Vale. Vamos a cancelar. Vamos a construir de nuevo la compañía de taxis. Pero lo vamos a hacer en esta ocasión con dinero legal, ¿vale? Porque el dinero sucio no me ha funcionado. Vale. Así que construir con dinero legal. Tiempo restante un día. Vale. Perfecto. Y aquí tenemos para hablar con... Pedir un favor al alcalde. Bueno. La construcción será en un día. Está en modo rápido. Tardará un poquito. Pero ya lo tenemos casi. Pero lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Si el juego os ha gustado. De verdad. Si os ha gustado yo haría ser encantado porque el juego me mola. ¿Vale? Así que a ver qué os parece a vosotros. Y si os ha gustado pues eso. Le damos caña. ¿Eh? Y no sé. Nos divertimos un rato con este juego. En fin. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así ya sabéis. Dejaros like. Compartir. Si es así ya sabéis. Suscribiros para estar dando mi contenido. Y apoyarme. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.